Y los del todo Tejé el filó Robó el harpa del cielo Un hilguero Tiradas, bromas de raza Travesuras de la suerte Una flor Un día él el campo Reflejó el rocío El espectro De tu espacio Un lechón Un lechón Soleado Brújula Impulsos Señuelos del destino Y un día el alba Fue Tu mirada No veía Los colores silvestres Como los veo Después De ese día Las ilusiones Son visiones De fantasía Me inundan Al caer La tarde Al ir A encontrarse Aunque venga De batalla Por sendas De espinas De espinas Los colores Los colores Los colores silvestres Los colores silvestres O un día Me voy Un romance Sin desenlace Echará Echará En falta Volver Volver A tenerlos A tenerlos